Lo veo en mi provincia. Hoy el quinerismo, una parte del quinerismo, particularmente la Cámpora, está con Schiaretti. Era imposible que en Córdoba y sin embargo, el intendente de Córdoba se jacta de tener sumado al intendente de Villa María, que es Martín Gil, y lo hacen sin ningún nivel de esparpajo, sabiendo que en Córdoba eso puede traer algunas consecuencias.